Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer Y continuamos en la serie de jugando a todos los campeones con el turno de Amomito en esta ocasión Así que vamos a traerlo a la jungla como corresponde, nada de trolleos ni cosas por el estilo Un momento, quiero ver si esto... ¡Perfecto! Está todo correcto Nos vamos a dar la E de primero, con posición de equipo, nos enfrentamos a un Kha'Zix en la jungla En top tenemos a un... tienen a un Garryl y nosotros a un Ryze, en mid una Annie contra un Zed En bot un Lucian contra una Jinx y un trundle de support contra un Thresh de support Así que bueno, al parecer son todos AD, sí, efectivamente son todos AD Vamos a hacernos la madura, aunque vamos a hacernos el ítem de AP también, ¿eh? Y el relay también quizás no hagamos ¡Dive, bro! ¡Dive, bro! Partimos por el Blue, con el Amomito que gasta un montón de maná Y ahora... bueno, nos vamos a hacer esto también yo creo A este lo vamos a emitear, ¿eh? Para recuperar vida No me mates, por favor, no me mates Este es un duelo a muerte Un duelo a muerte No tengo maná Listo, tenía Smile justo, así que tampoco me iba a morir ¿A dónde vamos? Vamos a vaciar Y ahí nos vamos a hacer este ítem Y nos vamos Vamos a hacer el ítem de AP, ¿ok? Este Y puede que también caiga un Relay por ahí El Abyssal también es un buen objeto, pero como no tienen AP No va a ser necesario Oh, shit Justo iba a gankear 1000, loco Justo iba a gankear 1000 El tema es que... bueno, 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 bueno Vamos a avisar que vamos a gankear en bot Para que se... Se alisten La gente aquí Vale Vale Voy a dejarle un Wara Cuidado en el Kassi que está en top La Ane, al parecer, tiene lag No sé si sea buena idea gankearla El Kassi va a mid, creo Debe estar por esa zona Por aquí O por aquí Ahí está, ¿eh? Puta La hizo súper mal la Ane, yo creo No debería haberse quedado ahí Ni aún sabiendo que yo estaba atrás, ¿saben? Porque el Kassi le salta En serio, en serio, mute Qué gente más cara y raja, loco Bueno, no vamos a calentar la cabeza Vamos a disfrutar de la partidita con Amumito El Tristón A disfrutar con el Tristón Vamos a calentar la cabeza por esta gente Ya tenemos ulti El blue sale ahora en exactamente 5 segundos Tenemos mejor teamfight que ellos, ¿eh? Así que Vamos a ver si podemos sacar algo aquí Esperemos que no tengo suficiente mana ¡Counterjungla! ¡Counterjungla! ¡Mum for the win! ¡Counterjungla! ¡Counterjungla! Yo me voy a dejar un war ahí Guarded dice el trundle Buena, loco, buena ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ocupo el G, loco! Bueno, está bien, está bien Mi equipo lo mata, ¿cierto? ¡Sí! Mi equipo está en fire Mi equipo está en fire Buen, ha sido Total y worth it Total Porque además La Jinx ha llevado un doble buffo Así que worth 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 Totally Vamos a hacer esto Sus botillas De segunda De segunda Ya nos vamos a hacer La capa de fuego Para empezar a acumular Vida, armadura Daño Por segundo Luego nos hacemos El relay Estaría bien Un relay Para que no se nos escape De nadie Sí, ese Se tiró mal De ahí Tenemos cuatro Asistencia Muy rica Y tuvimos asistencia En todas las de recién No nos llamamos la hill Pero nuestro equipo Se ferió Así que Worth Garen obviamente Está atacando Resistencia mágica Porque va contra un Ryze Así que no creo Que sea muy buena idea Gankearlo No vamos a hacerle Mucho daño Entre los dos Pero vamos a ver Que tal Vamos a probar Vamos a hacer Una Una Un post No, viste No tenemos El daño suficiente Para gankearlo Eh, 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 eh No, si no hubiera dado la Q Lo mato He fallado He fallado en dar esa Q Loco He fallado Que soy malo Soy un malo Lo mataba, loco Lo mataba Porque se quedó a uno de vida Y se curó con su W Y me mató O si no se mató Estaba muerto Él estaba muerto Con mi Q estaba muerto NP Aparte me tiró un montón Me demoré un montón En tirar el ulti Por el silencio del De la Nibia, loco O sea, de la Nibia del Garen No sé por qué dije Nibia Quizás porque el siguiente campeón Que toca Puede ser Puede ser eso Mensajes subliminales Me salen solos Dios mío Qué mal hemos partido Loco Hemos partido Súper mal Súper mal No tengo ulti Vamos para allá Tengo ulti Ahora sí Como pueden ver Cuando usamos el ulti Hay una barrita amarilla Una barrita blanca Que va bajando Que es el tiempo Que está stuneado La idea es tirar el ulti Si es que hemos entrado Ahora por ejemplo Sin tirar la Q Saben Hemos empezado con el ulti Y cuando esté a punto De acabarse esa barra Blanca Le tiramos la Q Para hacer las cadenas De CC Ok Y no tirarle la Q Cuando esté stuneado Porque si no El CC que deja la Q Va a ser sin efecto Entonces Mejor esperamos Y le tiramos la Q No está Está el support acá Pero Bueno Bueno Ah no Está el set Tenemos ya esto Nos hacemos esto Y otro pink Siempre Lo mejor es tener Pinks en el mapa Siempre No hay menos Hay asistencia Siempre un pink Cada personaje Tiene que tener Un pink en el mapa Es lo ideal Saben Fuma Fuma Juntas C room Juntas Cuidado, 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 cuidado ¿No viste al Kha'Zix? No me lo sé, esa muerte de acá arriba que tuve fue Asquerosamente mala, loco Soy el villano de Garen, no, me va a hacer daño verdadero Double No, vamos, vamos, smite a este, lo ralentizo Vamos Estoy tanqueando la torre Estoy tanqueando Uh, no lo va a matar Pero ha sido worth it Totally, totally worth it, totally worth it Acá, acá, ayuda con esto, ayuda con esto, ayuda con esto Perfecto, la bomba para nosotros Vámonos Vamos a limpiar toda esta parte superior de la jungla Y nos vamos a base a comprar, ¿ok? La capa de fuego No tengo la Q, no tengo la Q Y lo que nos vamos a hacer ahora va a ser, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, el Rely Hoy nos vamos a tener más vida, más AP, ralentización con nuestra W Doble Wow Solo iba a dar, pero como se fue para el otro lado Obligado a smitearlo Vamos a bot con un ulti Vamos a bot a ultiar, qué rico Bueno, 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 viene la gente Vamos a bascar a nuestra Nooooo, bukake Bukei El tema es que yo no me puedo quedar aquí con la Jinx porque somos 4, loco O sea, somos 2 contra 4 Vamos a tener que darle esa torre nomás Dani estaba en mid, haciendo nada Farmeando, supongo Pero bueno A ver si se separan, no se separan No 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 Esta build que me voy a hacer es súper buena, es la que más me gusta con Amumu Aparte una de las que más buen rato tiene Ah Se juntaron ya su support con su ADC, así que la idea es que nos juntemos, ¿ah? No Nooo Smiteado Smiteado El tema es que estamos solos, loco. Ah, no, 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 estamos solos, pensé que había alguien allá, pero no, my bad, my bad. Vamos a comprar la varita grande. ¿Dónde estás, corazón? ¿Qué onda? Ah, la Annie está hablando, supongo. ¿Ven que era un flamer? Uno se da cuenta el tiro de la gente que así, por eso los muteo. Y más en partidas normales, ¿saben? Eso ya es otro nivel. Mira, está el Kha'Zix allá. Ha muerto el Kha'Zix. Esto es para mí. Ah, no. No. Si, estábamos. Mejor, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Mira, 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 hay un blue ahí Dejen de pinguear, loco Si sé cuándo atacar y cuándo no Nos hacemos esto Y vamos a por el blue Loco, mira, ya más farmeo que todos Que es nuestro equipo Que la mumbo también farmea Como los dioses Me gustaría usar el ulti ahora Que se tiran Lo que pegamos Gente, el ulti de mumbo no es necesario Que ahora hemos pillado a 3 con el ulti, ¿saben? Pero no es necesario que tengamos que pillar a 2, a 3 o a 4 con el ulti Fácilmente podemos ultiar a una persona Y que muere esa persona Asegurarle aquí En vez de guardar un ulti Y decir, no, no, no es world Mejor lo guardo para cuando haya más personas Hay mucha gente que piensa así Y la verdad El ulti tiene que gastarlo nomás cuando se dé la ocasión No tienen que guardarlo Perfecto Tengo un ítem estrella ya Muy buena Buen job, team Un mío, 11 asistencia Supongo que lleva 12 Tenemos ya esto Son full AD Así que no vamos a hacer Armadura también toca Y vida Ahora el que pillamos no se escapa de nosotros Gente, si no tiene flash No se escapa de nosotros Es imposible No puedo solear al Lucian también Y al Thresh Al Oto No se escapa No se escapa Con el Relay No se escapan Jamás en la vida Eso es lo de doble Es un perma slow No se escapa de 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 no Estamos tanqueando todo el mundo Vamos, vamos a vender la poción Vamos a comprar un vídeo y nos vamos al varón rápidamente Tenemos un Knight de 900 ahora mismo ¿Lo matan creo? Sí, yo me voy a hacer mi Blue Mi rico Blue ¿Quién me ayuda acá? ¿Quién me ayuda? A la mierda que no vamos a hacer el varón entre los dos Cuidado, 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 no tengo vida Lo que pega es a Annie Y eso, tenemos el Relay, el Renduin que con esto menos se nos van a escapar Y esta es la build muchachos Como último ítem puede ser un Abyssal También, si es que tuvieran AP Puede ser también un... Este Puede ser también esto Esto, esto, si queremos más daño Nos hacemos la máscara Si queremos más resistencia y vida Nos hacemos el Velo Y así Esa sería la build final muchachos Ya mi equipo gana creo Como buena Mumu Splishpushendo Somos el dios del Splishpush Que venga cualquiera Que me lo bajo, que me lo bajo cualquiera ¿Quieres pelearme uno contra uno, Seth? Sin camiseta Vamos a ponernos esto aquí Ay, amiguito Bueno, este no se escapa Yo quería una kill Solo una kill Pero bueno, eso es a Mumu, gente Es un... Es un iniciador Un campeón más de utilidad Que asesino Hay partidas en las que uno se hace un montón de kills Con a Mumu, ah Por ejemplo, ahora Todas estas asistencias Podrían ser kills Y... Y NP, ¿saben? No, pero... No es necesario eso Era mi kill, loco Era mi kill Era mi kill Esta no ha sido una partida De muchas kills Pero sí de muchas asistencias Y utilidad del equipo, ah Hemos podido ver la build completa O casi completa Así que... Así que... No me mates, please No me mates Puto, Thresh Me flashó en la cara, loco Full Joro, tryhard Si todas las muertes de... Si todas las muertes de Lani Nos lo hubiéramos llevado nosotros Estaríamos igual que Lani ahora mismo Y ya estaría igual que nosotros Pero gente Las kills no son lo importante Lo importante son los objetivos No perseguir la kill No perseguir la kill No sigan la kill La kill La kill La kill A no ser... Vamos, no quiero que acabe No quiero que acabe No quiero que acabe Pero en serio En serio Era mi kill, loco Rise de mierda En verdad gente No me importa la kill Dale Dale Uh Este ítem Nos da Poder de habilidad Vida Penetración Que junto con este ítem Que da daño por segundo también Además cuando están ralentizados El daño Eh... Aumenta el doble Es el 4% En vez del 2% Si Los chisidora Da segundo el daño Porque madura se duplica Talos chisidora Están con movimiento impedido Y como estamos con el relay Que siempre van a estar con movimiento impedido Entonces siempre vamos a hacer el 4% Saben De subida Entonces es un daño Insano Que hace la mumu ahí De DPS Dejenme en paz No quiero morir No quiero morir Solo quería esa kill Nooo Esa kill también la quería Y bueno gente GG Así termina La partida de mumu Eh... Bueno hemos podido ver la bill Hemos podido ver también Que la... A mi no me gusta la mumu full tank Que saben así Full 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 tank Que con puro ítem de tank Y no No me gusta Saben Prefiero tenerle algo de daño Que con nuestra Q Nuestra E Y nuestro ulti Podamos hacer un montonazo de daño De hecho Eh... La bill esta se usa un montón también Así que... Una mumu de off tank AP Penetración Porque también Pensemos que si Nos hacemos Eh... La máscara Y nos hacemos también el... El abisal Reducimos la armadura Tenemos penetración Entonces Es un montón el daño que hacemos Aunque el otro tenga resistencia mágica El daño igual le va a entrar Si nos hacemos las botas de penetración Uff... Para que les cuento Pero bueno En esta ocasión nos hacemos las botas de tank Porque era un equipo full daño O sea full... Full AD Nos hemos hecho full armadura No ha sido... Necesitada de hacernos el velo del hada Ni el abisal Porque eran ítems innecesarios Para esta composición Eh... Como siempre Las builds se... Se acomodan según el... Según cada partida En esta partida Esta build yo creo que ha sido la óptima O a mi gusto Para ser una de las mejores Junto con daño Y vida y armadura ¿Ok? Así que espero que le haya gustado Espero que... Que... Que le hayan pasado bien Hemos tenido un montón de asistencia Al principio hemos estado un poquito flojos Pero luego ya hemos remontado Hemos fallado una Q en top Todavía me acuerdo loco Que me da rabia Hubiera podido matar a ese Kassi Y no me hubieran muerto yo ahí Pero bueno Son cosas que pasan Cosas que ir mejorando A medida que se van usando los campeones Y ya saben que pueden apoyarlo Con un like Comentar que te pareció Alguna sugerencia Ayuda se agradece un montonazo Compartir con tus amigos Que jueguen LOL Que es la mejor forma De apoyar al canal Dicho esto Nos vemos en el siguiente gameplay Un abrazo a todos Y chao chao